Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola que tal Jasmine, hoy primero de octubre estamos celebrando tu cumpleaños Esta bonita serenata de parte de tu familia, disfruta la alzón del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Si señor! Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Y en mi vida esta mañana, en que vengo a saludarte Y vivimos todos con gusto, en placer a felicitarte Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y miras de debajo que se cantaron los rites llores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Yo te aplauso bien bonita para Yasmin que se escuche, sí señor Felicitaciones para ti Yasmin, feliz año Felicitaciones para ti Yasmin, feliz año Arriba las palmas, para que se escuche Cha 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 Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you Gracias Que nos sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo año, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño, ese es mi mayor regalo Ahí vamos a tocar una canción, vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la vivienda tiene que cuidar Que de mi parte, nada de la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en este reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que somos todos en este reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran canción Venición de mamá, venición de papá Venición de mamá, venición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Por el bello de mi parte, también te cuide bastante Y yo termine con esta canción Y te deseo mucha felicidad Mándale aplauso para el asesino Bueno, vamos a iniciar de canciones bonitas Pero antes, ¿algún integrante de la familia que quiera dirigirme unas palabras a la cumpleaños? ¿Quién dijo yo? El esposo El hijo mayor Sí, el hijo, el hijo El hijo mayor El hijo mayor Y el hijo mayor ¿Ya son las dos? Bueno pues Empezamos todas las familias reunidas Me alegra de que no bajes por llegar a salvo Que haya pasado bien este cumpleaños Con querer algo que lesionas mía M pobrecita Sabes que la quiero mucho Quiero mucho de las gracias por todo lo que nos ha dado A Felicia y a mí por lo que nos apoyan todo y por querernos y ser incondicional por ser incondicional por nosotros un amor muy bonito y ya, ya volvamos bravo la cumpleañera son unas palabritas para la familia te lo esperabas bueno, buenas noches para todos buenas noches muchas gracias no me esperaba, está sorprendida muchas gracias a todos a todos, a todos, los amo, a todos bravo ahora si vamos a iniciar con este repertorio que dijeran especialmente para ti de la sierra morena cielito lindo viene marcando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando es el mar que tienes cielito lindo junto a la boca no se lo des a nadie cielito lindo lo que a mí me toca oh, ya, 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 ya canta y no llores porque cantando se aleja cielito lindo cielito lindo los corazones el abrazo y mi fuerte para ella así se ve ay, ay, ya, 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 ya canta y no llores porque cantando se aleja cielito lindo los corazones Nuevamente los aplausos bonitos son para ella, sí señor Continuamos de canciones con esto bien bonito No te ses hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿a dónde vas atrás? Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces por tu virtud Sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente en mi vida En mi vida En el amor En el nombre de que es nunca No hay noche nunca Te lo pido por el amor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Te lo pido por el amor Pero no me dejes nunca Ay, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Pero no me dejes nunca Ay, nunca, nunca Te lo pido por el amor Te lo pido por favor Seguimos de canciones Seguimos de canciones De parte de mi esposo Para que pase y dejes nunca 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 Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Con las, 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 las y todos los instantes En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Vendrás el fuego De mi corazón El empecino Ay, y el aplauso para ellos Ay, sí señor Vendrás las flores De mi amor En tu madera En el verano Aventa el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Vendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Nuevamente es para amor Sí señor El aguacate Seguimos de canción Por esta canción No la hicieron especialmente Para ti Me imagino que te gusta El artista Pero nos gustaría Verte bailar O verlos bailar Si quieren Animes a bailar Sácalo a bailar Mira mi amor No lo veo contentoso Un poquitico contentoso Un poquitico contentoso No vamos al otro Con nuestras ofertas quiero verte hoy Es como ese momento en que escucho tu voz Y cuando al fin estemos juntos lo son No importa que te hagan tu padre y tu mamá A quien solo importa nuestro amor si quieras Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa el dinero y en mi viene al corazón Oh, oh, baby El saludito Yo te disto todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me gusta después de tus pies Y tan solo con tu deseo que no puedo creer Si una vez dije que te amaba hoy te arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la herida daba Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que tienes un nuevo hoy Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo creer Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo creer Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo creer Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo creer Ay, como me duele Ay, como me duele Porque en el momento de que te amaba hoy lo puedo creer Porque en el momento de que te amaba hoy lo puedo creer Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo creer Si una vez dije que te amaba hoy lo puedo creer Y bésame así despacito Y analguemos el destino Bésame A veces de amor tan bonito Que se desvile en el camino Tiene la verenia bendita El poderoso divino Hoy algo se está contando en las frescas flores y el viento Parece que en la vida de nuestro gran sentimiento Como que no se regalara la vida en todo momento ¿Cómo dice? Bésame así despacito Que hará que vuelve el destino Tú eres este amor tan bonito Que se desvile en el camino Tiene la verenia bendita El poderoso divino Cuentos aplausos nuevamente Familia, así son Seguimos de canciones lindas para ti Con eso que dice es mi madre para que pase el hijo Por favor Le da un besito, un besito a la mamita Los hijos Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Está entierna que mi vida ilumina Solo ella está Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con mi gusto le canto mis canciones Para que agradecerlo Me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones El aplauso marito para la mamita ¡Sí, señor! Quien sacrifica unas horas de su sueño A la espera del hijo que no ha llegado Tras la cortina ella espera su regreso Y hace dormir y levantarse temprano Yo me pregunto si hay dinero que alcance Para pagar a una madre sus desvelos Sus lágrimas, sus ganas, su desgaste Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre que me ha dado la vida No solo eso, también me dio la suya Para mi madre ver mis ventas cumplidas Para ella, ella cumplí las suyas Es mi madre, la fuente que me inspira Y con mi gusto le canto mis canciones Para que agradecerlo me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Fuerte el aplauso bonito para ellos Sí, señor Y seguimos con este homenaje para ti De parte del mariachi Esto dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegas Pero de repente mi corazón Me gusta cantar Sabes una cosa Te quiero mi hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que más pueda me dar Muy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias al cielo Y le encuentro a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Ya me haré Por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias al cielo Te quiero mi hermosa Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Por haberte conocido Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Otra? Bueno, vamos ya Bueno, vamos a seguir de canciones para ti De esta noche bien especial Mujer, ya para despedirnos acá entre nos Ya para despedirnos Vamos con esto que dice Acá entre nos Para que nos sirva Sirva de paz 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 Por fin de subir A mis amigos les conté Que en el amor Rijo la pena Que en sus brazos Nos fui dejando Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Y que hay momentos Que en sus brazos Que en sus brazos Que en sus brazos Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy en sus brazos Que en sus brazos Que en sus brazos Que en sus brazos Porque respiro Que en sus brazos Que en sus brazos Y que en sus brazos Que en sus brazos Es lo que ha sido De tu vida Cántenos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque no espiro por la vida El aplauso bonito es para ella, sí señor Felicitaciones, partidas mil, que cumpla muchísimos años Vamos a tomar la fotito con el mariachi allá y hasta una próxima oportunidad Chao, chao, muchas gracias Gracias La fotito Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato PULACHE ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!